Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestro índole. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tierra como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¡Gracias!